Bienvenidos a un nuevo en vivo y el día de hoy vamos a hacer unos beats de tipo Joyce Word Type Beat de los que tenemos por acá ¿Por qué? Porque tenemos en Beatsters.com en My Opportunities Si le damos clic acá, abrir en una pestaña nueva Vamos a ver que tenemos diferentes oportunidades para poder hacer beats de cierto tipo Y de ellos lo van a poner en una playlist, en este caso de Friday, de Joyce Word Type Beat Y de otros diferentes géneros y artistas Entonces, hoy vamos a aprender mis más oscuros secretos Para poder lograr eficiencia de calidad en FL Studio 21 Pero bueno, el objetivo de hoy es hacer 10 beats en más o menos una hora y media Para después publicarlos a un dólar Como ustedes pueden observar, acá ya he estado publicando beats a un dólar Y les cambio el precio para que ustedes, si ustedes desean Pueden ir allá a mi página de Beatsters, beatster.com.atm Y comprarse estos beats a un dólar O pueden ir a atm.beatsters.com Pero bueno, ya solo me faltan unos detalles acá Y este sería el primer beat que lograríamos el día de hoy Para esto estoy usando unos cuantos samples Unas que otros loops por acá Y muy importante, los BSTs que estamos utilizando Siempre usamos contact Entonces, vamos a escuchar Y vamos a añadir unos adornitos por acá Porque ahorita lo que estaba haciendo eran estas dos melodías Solo puse este loop Y bueno, ya empezó a sonar muy bien Voy a modificar lo que viene siendo este preset Que vamos a añadir un como fill Un sintetizador que rellene por acá Vamos a ver Plucky Parece que este es otro No me acuerdo si lo guardé la vez pasada Pero me suena a que es diferente Simplemente le voy a añadir unos efectos por acá Un poco más de presencia Y un reverb un poquito más largo Ok Entonces va a venir a sonar de esta manera Y el plug lo voy a modificar Entonces Tal vez no Ahí está Esta nota sería do Ok Y ahí después Quiero que suene un poco más mágico Entonces voy a utilizar lo que viene siendo Fine Micro Lo voy a buscar por acá Fine Micro Fine Micro Y lo ponemos de este lado Fine Micro es de Uya Es gratis Si lo querías Ahí está Lo que tiene Fine Micro es que es como Un reverb con un delay Que tiene un poco de reversa Y modulación en el pitch Más 12 de pitch Entonces eso es lo que le da ese toque mágico Ok Ya lo tendríamos de esta manera Como les había comentado Estamos usando un tempo Para no complicarnos demasiado Así que simplemente voy a cambiar Lo que viene siendo el kick Vamos a poner un kick Diferente Vamos a buscar un kick En mis librerías Yo creo que esta es mi librería Que utilicé de primero Cuando saqué la primera librería De trap Recuerden descargarse mis sample packs Mis beats en mi página de BeatStars Completamente gratis También hay de paga Si ustedes necesitan Sample packs de low fee De trap De lo que ustedes quieran Acá lo van a encontrar De boom bap También acabo de sacar Y el último que saqué Fue el de free midi melody loops Que lo vamos a estar sacando Cada mes Noviembre Diciembre Y todos los meses Que sean Vamos a estar sacando Un pack de 74 midis Completamente gratis Así que vamos a continuar Por acá Solo vamos a cambiar El snare Aquí El snare Vamos a poner un snare Diferente Vamos a buscar otro snare Por acá Y vamos a poner aquí Solo que tiene muchos efectos Vamos a ver Que efectos Les estoy poniendo por acá Vamos a eliminarlo Y vamos a editar Lo que viene siendo El effects Dentro del sample Pero no me gusta Mejor voy a usar uno De mi secret trap Sample pack Que bueno Yo he escogido Los mejores Y los he unido Y bueno Los he hecho Desde cero también Me gusta este Y en lugar de poner Este snare De mi secret trap Sample pack En el número 9 Voy a buscar Un cowbell Cowbell Vamos a poner este A ver ¿Dónde está sonando ¿Dónde está sonando ¿Dónde está sonando bien? No ¿Quiere menos volumen? ¿No quiere llevar Tanto la atención Tal vez los primeros Con menos volumen Y los demás Con un poco más de volumen ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos por terminado este beat Así de sencillo, así de simple Solo de reemplazar Pero vamos a hacer uno desde cero Para que no se queden con las ganas de aprender Cómo se hacen las cosas desde cero Guitar Type Beats Y acá tengo mis beats que he hecho Aquí está Entonces vamos a copiar este nombre Y le vamos a reemplazar el nombre por Melancholic Mirage Entonces por acá Vamos a poner a 160 62 bpm en Fa menor Fa menor, ahí está Vamos en guardar, siempre es muy importante Mantener todo bien organizado Para que después no nos cueste Encontrar los beats y todo lo que guardemos Los archivos Esto nos da un plus Al momento de producir, entonces vamos a hacer Algo desde cero Como dijimos vamos a empezarlo Con Fa menor Vamos a utilizar Algo para hacerlo rápido Y en este caso usamos Unison MIDI Wizard Ustedes pueden utilizar Packs de midis O lo que ustedes quieran En este caso se me hace más fácil así Y ya que lo tengo Lo utilizamos Así que vamos a escuchar primero Los acordes Me gustaría cambiar estos dos Pero, pero, pero No me gusta esto A ver, vamos a modificar Vamos a probar copiando el mismo Muy, pero que muy bien Entonces vamos a utilizar Unos packs de contact por acá Vamos a utilizar unas guitarras Porque son beats de guitarra Los que vamos a hacer Así que vamos a utilizar Este Session Guitars Deluxe Me gusta este sonidito Así que esperemos que cargue un poco Y vamos a ir Reemplazando cada nota Conforme a los acordes Que acabamos de hacer Esa es la estrategia Para hacer melodías Eficientes y más rápidas Entonces vamos a utilizar Esto por acá Estamos en el canal equivocado Bueno, en el instrumento He equivocado Ahí está En el instrumento En el instrumento Estatекс y más rápida En el instrumento En el instrumento Menlo en mi Ok, no necesariamente tenemos que seguir los mismos acordes Porque ya después se nos van a ocurrir diferentes ideas Así que simplemente lo copiamos y lo pegamos Y vamos a modificar conforme a los acordes Por acá Por eso es que nos sirven las notas fantasmas Escuchemos lo completo A ver si me convence Tal vez lo vamos a copiar igualito Si, solo esto va a cambiar Entonces lo mandamos al canal número 10 Y aquí le vamos a poner unos efectivos Que van a ser en Guitar Rig número 7 Vamos a añadirle un componente que se llama Jumper Este es un amplificador Que lo que hace es que nos va a añadir un poco de presencia Lo ponemos en Load Para que no nos revienten los oídos Siempre recordad ponerlo en estéreo Y listo Es para darle un poco más de presencia Luego lo que vamos a hacer es que vamos a añadir un patch Y vamos a añadir un patch Vamos a añadir un Referefx En Default Para hacerlo desde cero siempre Entonces vamos a darle Detage Vamos a añadir un poco de Noise Un poco de ruido En el número 3 Porque este es como me gusta Y lo voy a poner En un tono bajo Vamos a poner un poco de Modulación Un poco de Magneto Solo que el Decay Tiene que ser un poco más específico Un poco de Reverb Sin efectos Con efectos Un sonido de calidad Recuerden ustedes pueden conseguir Referefx En mi página de BeatStars Acá lo tienen Lo pueden comprar Por tan solo 27.85 dólares Pueden usar El cupón de descuento EATM Black Yo creo que sí Se llamaba así Vamos a ver Dónde está el cupón de descuento A ver EATM Black A ver Opportunity Discounts Abrir una pestaña nueva Vamos a ver Los descuentos Que tenemos disponibles En este caso Tenemos EAT EAY Black UNU EAY Black UNU Es el cupón de descuento Para que ustedes lo vayan A utilizar Por acá Y vayan a A ahorrar Hasta un 65% Desde ayer Miércoles Hasta mañana El viernes 24 de Black Friday Ustedes pueden conseguir Este patch Que es muy Pero que muy bueno Y mejor que el original También pueden descargarse La versión Extra Light Que es una versión mejorada De la versión Light Que es la versión Gratuita Que si no tienen dinero No hay excusas Porque se lo pueden ir A descargar Y utilizarlo Para que ustedes Puedan hacer Sus cancioncitas De buena calidad Así que Vamos a continuar Con este beat Y en este caso Vamos a hacer Lo que viene siendo Los drums Ya vamos a pasar A los drums Luego vamos a ver Que melodías le ponemos Para acompañar Pero de momento Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar así Es muy largo Pero Pero es lo que Es lo que hay Así que vamos a ver No mucho A ver Tres minutos Un poco menos Tres con cinco Ahí está Esto nos basta Lo que voy a hacer Es que voy a usar Unos drum loops Por acá Esos son de mi Secret Trap Sample Pack Básicamente Es un hi-hat A cada Tiempo Simplemente Dejamos unos cuantos Espacios Pero Lo que A mi me gusta hacer Es No utilizar Drum loops Sino que solo Para darnos ideas Y vamos a usar Unos hi-hat close Por acá Hi-hat close Lo vamos a poner aquí Y vamos a hacerlo De otra manera Entonces voy a Ponerlo en el canal Número siete Podemos utilizar Midis Para poder hacerlo Mucho más fácil En este caso Tenemos acá Randall Trap Loops Este no es Es el otro Randall Trap Loops Este me gusta Número veintiséis El número veintiséis Va a sonar De esta manera Y vamos a utilizar El midi Que viene En hi-hat Hi-hat Close Hat Aquí está Ah, perfecto Ahí está Excelente Vamos a utilizar Un clap Que tenemos por acá Este me gusta Este no ¿Cuál es? Este 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 que tiene Un hi-hat combinado Una percusión Por acá Vamos a utilizar Acá Vamos a probar Esta Pero no quiero Que entre Tan rápido Un co-build Un co-build Ahí está Lo tenemos Lo llevamos Simplemente lo copiamos Y lo pegamos Y aquí vamos a hacer El bajo Vamos a poner El bajo Por acá Entonces vamos a poner Un Aero-8 Aero-8 A ver A ver Que nos sale Muchos de Semantics Bueno Vamos a usar El de nosotros Pero no me gusta Porque está En ese En esa carpeta No quiero En una carpeta A ver Quiero una carpeta Azulita Por acá Harvest Long Vamos a probar Este 21 Y vamos a hacerlo Vamos a darle Cut itself Para que no nos Interrumpan Y vamos a modificar La envolvente Para que no suene Más De lo que queremos Y por acá Este que me da Como que el final Tin 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 No Tiene que ser Acá Ahí está Vamos a probar De esa manera Lo bajamos Ya por último Lo que viene Lo que viene siendo El kick Vamos a poner A ver Que el kick Este me gusta A ver que tal suena Y vamos a ponerlo Pero arriba De el clap No me gusta Como suena No me gusta Que suene tan suave Vamos a poner Un soft clip Que ese es el secreto No lo digan No lo cuenten Vamos a poner Un secreto Por acá Pero no me gusta Que suene muy Agudo Ahí está No me gusta Ahí está Simplemente vamos a hacer una variación de kicks Ahí está Mejor lo vamos a dejar como el otro Ahí está Me gusta como va quedando Muy bien acabado Solo vamos a modificar lo que viene siendo el Aero 8 No quiero que suene demasiado presente Y se apagó mi cámara Ahorita vamos a encender Ya después de esto va a venir lo fácil Porque solo vamos a reemplazar Los instrumentos Y vamos a hacer 9 bits en media hora Esto es lo más difícil Hacerlo desde cero Pero ya una vez lo tenemos por acá Ya podemos ir simplemente copiando y pegando Y venir a hacer esto que llevamos Vamos a copiar el clap Aquí también Vamos a grabar unas vocales para que hagan algo diferente Vamos a cambiarle el nombre también El Aero 8 Bueno mejor eso lo vamos a hacer después Vamos a grabar unas vocales A ver que tal nos sale Vamos a poner acá lo que viene siendo Clarity box stereo para eliminar el ruido Que no nos gusta Y vamos a grabar las vocales Como se llamaba esta canción Vamos a probar con este Esto es solo para un efectito de entrada Y vamos a ponerlo por acá arriba Entonces vamos a dejarlo más o menos así Vamos a afinarlo Ahí está Vamos a cortarlo para que quede bien bonito Y vamos a enviarlo al canal número 18 Que es donde grabamos Y cabal donde grabamos No Entonces el número 17 Vamos a ponerle un efecto de afinación Wavestone Real Time En este caso estamos en Fa menor Muy importante Saberse la escala Vamos a poner unos efectos rapidín Y vamos a utilizar este Unison Sound Doctor No, no me gusta Vamos a ponerlo Ahí está Ese es el efecto que yo estaba buscando Una entrada bien melancólica Lo vamos a repetir por acá a cada dos Y lo vamos a poner de esta manera Y vamos a grabar otra vocal Y lo vamos a poner en un canal diferente En el canal número 19 Vamos a ver Para dar la entrada Y vamos a cantar algo para acá Tengo flema Tengo flema Ahí vamos Ya está Vamos a dejarlo para acá Ok Vamos a poner el canal número 18 Y vamos a ver El Wavestone Real Time Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar acá Lo que quiero es A ver Una Un efecto de radio No está tan afinado A ver Vamos a afinarlo Ahí está Pero voy a hacer algo por acá Para que no tenga que hacer eso Que es muy tedioso Vamos a usar un Graalium No.2 Vamos a utilizar un Magma Little Tubes Stereo Para darle un poco más de armónicos Ok Y luego vamos a poner un poco de reverb Por aquí ¡Gracias! 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 Vamos a utilizar Hybrid Ok, Hybrid Delay Recuerden que pueden encontrar Este patch en mi página de BeatStore Ustedes lo pueden descargar por aquí También de la versión gratuita Bueno, básicamente lo que hace diferente Es que nos tira un Delay Con variación en el Pitch También tenemos la portada de Low-Fi Podemos modificarlo por acá Entonces vamos a hacer Damos en Activate Y vamos a crear esta automatización La automatización Gracias por ver el video Para hacer un efecto interesante Podemos añadir un sintetizador por acá O una flauta No sé que quede mejor Pero vamos a ponerlo de esta manera Podemos utilizar A ver que Utilizamos Que No sé Ya no sé ni que utilizar por acá Vamos a usar un Massive Un Massive normal Y un Seed Lead Acá, acá y acá Ah, es que no me cargan porque tengo que Terminar de descargarlos A ver Mejor un Seed Lead Una guitarra Vamos a probar con una guitarra A ver si nos carga Yo creo que no me va a cargar No me cargan Bueno es que se están descargando porque recién lo que acontece acabo de instalar pero voy a utilizar otro entonces vamos a utilizar lo que voy a ser contact para que voy a andar buscando mejor usamos contact vamos a usar el sonido queremos una un sintetizador pero que suene como un synth a ver vamos a probar con este y de la cinta y 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo más importante es siempre estar ordenado. Entonces, el canal número 10 al canal número 15. El canal número 10, 11, vamos a ver. Este vendría siendo el 11. Entonces, ahí lo tenemos. Hacemos la automatización. Le vamos a dar aquí lo que viene siendo. En el canal número 12 lo puse. Estamos mal, entonces. Bueno, entonces acá el canal número 12. Le vamos a dar doble clic, doble A. Ah, no. Doble clic de izquierdo, doble A. Ahí está. Ya lo hicimos. Y nos viene haciendo esta automatización que se va a fundir conforme viene el efecto para que entre ya luego el drop con los hi-hands. Vamos a ver si... Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a enviar esto 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a empezar desde el 3. Y este es el canal número 21. Este lo vamos a cambiar de acá el nombre 808. Acá vamos a ponerle hi-hat. Esto lo vamos a eliminar. Acá le ponemos arp. Y una nueva melodía de guitarra para ponerlo en lo que viene siendo el coro que va a estar más o menos por acá. Que va a ser unos acordillos y un acompañamiento para complementar la guitarra. Entonces vamos a elegir lo que viene siendo otra guitarra. Podemos elegir tal vez una guitarra más bonita. Vintage. Me gusta como suena esta. Entonces la vamos a poner y esperamos que cargue. Vamos a mandarla directamente al canal número 11. Bueno, este no. Al canal número 11. Al canal número 11. Y vamos a hacerle la melodía. Un poco aguda. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Vamos a ver qué nos sale. Sigamos al R. Vamos a poner lo que está en Fa menor. Vamos a subirlo. 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 Vamos a ver Vamos a copiar y pegar el vaso Aquí vamos a meter otro instrumento Que vamos a Luego vamos a poner los efectos Porque eso no suena del todo bien Vamos a poner más instrumentos Vamos a ver que es este Que bueno yo acabo de instalar un montón de contact Que no sé ni que son Entonces vamos a ver Malle de instrumentos No se han descargado todavía No se han descargado ¿Por qué no sirve? Mejor vamos a usar La vieja confiable Bueno no es la vieja confiable Pero tengo uno acá Que es Addictive Kiss Que suena bastante bien Entonces vamos a Vamos a utilizar este Que viene siendo Grant Neuer Y vamos a hacer una melodía Por acá No Vamos a aprovechar estos acuerdos que teníamos en Facebook Kiss Y vamos a hacer una melodía más Rápida Vamos a subirle el pitch Vamos a modificar esto ¡Nos vemos! ¡Por favor! Y vamos a ver si aquí está! Tiene que ser como un poco de suspenso Sol Pero yo creo que lo vamos a poner desde acá Para que todo suene en conjunto Ahí está Ahora, ahora vamos a hacer otro instrumento Entonces vamos a utilizar esos mismos acordillos Pero los vamos a plasmar en otro Adeptic Kiss Que tenemos por acá Y vamos a poner acá Vamos a hacer unas Vamos a usar esto solo de guía Y vamos a pegarlo en el sampler Vamos a editar esto Vamos a subirle 12 Ahora vamos a cambiarle de instrumento Me gusta este Vamos a intentar doblarlo Un poco más de reverb Un poco más de reverb Vamos a quitarle el exceso de bajos Ahora sí vamos a quitarlo Para no confundirnos Y ahora vamos a editar En la guitarra Vamos a ponerle los efectos Por ejemplo vamos a ver Voy a comprobar este compresor Vamos a ponerle un poco más De volumen Y vamos a utilizar Un guitarra 7 Por aquí A ver ¿Por qué no suena? Ah Es que esto es lo que está haciendo Yo estaba buscando Yo estaba buscando Que es lo que hacía Que sonara muy fuerte Pero que si era este Pero el que tenemos abajo O ya no hay más Ah bien Este es Vamos a ponerle un poco de brillo Ahí está Usamos un amplificador Con un poco de filtro Modulación en el filtro Y listo Y listo No hay más Y listo Y listo Dos Nueva Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a probar esta. Vamos a mandarlos al canal número 8 y 9. ¿Me gusta como queda? Gracias por ver el video. Ahí está. Vamos a probar. 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 Ahí está. Vamos a probar. Vamos a probar. Pero ya lo terminamos. Vamos a probar. 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 Ahí está. Ahí está. Bit terminado. Ese es el bit número 2. Lo vamos a pasar al bit número 3. entonces simplemente le vamos a dar save as y vamos a cambiarle el nombre por acá entonces ahorita si se viene lo chido, lo fácil 164 bpm la vamos a poner, va a estar en la menor y ahí está, vamos a hacer un bit nuevo desde cero en tan solo 10 minutos vamos a hacerlo en 10 minutos así que paso número 1, vamos a utilizar by lemonade si es by lemonade y vamos a escoger la escala en la que habíamos dicho que estaba estaba en la menor, entonces vamos a hacerlo en la menor por acá menor, get 6 y esperamos a que cargue un poquito ustedes pueden descargar mis midi packs también si no tienen inteligencias artificiales como estas pueden ir a mi página de BeatStars todos los meses estaré publicando librerías gratuitas de midis free midi melody collection simplemente le damos en parar, lo arrastramos por acá y ya se nos estará ejecutando la nueva melodía que tenemos esto vamos a eliminarlo y solo aseguramos que estamos en el proyecto correcto lucid serenity ok, vamos a modificar esto por acá también vamos a hacer un arpegio vamos a eliminar esto y vamos a hacer el arpegio vamos a subirlo, o mejor lo vamos a dejar así a ver que tal suena vamos a eliminar estas vocales que ya no nos sirven y este efecto todavía bueno, solo es para una idea no es que vamos a usar esa misma melodía entonces y vamos a... me gusta la primera parte entonces vamos a eliminar la segunda parte tú 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 me gusta la primera parte Y vamos a copiarlo y vamos a pegarlo Y vamos a copiarlo Y vamos a copiarlo Y vamos a copiarlo Y aquí vamos a hacer unos arpegios Entonces vamos a darle en arpegios Y vamos a bajarle Copiar y pegar Vamos a poner un gross beat Para difuminar un poco Y para que quede tiempo Un poco menos de pitch Vamos a pegarlo y vamos a cambiar de acá Y vamos a copiarlo y vamos a copiarlo Vamos a copiar el patrón de MIDI Y vamos a usar un drummonkey por acá Ya casi llegamos a los 10 minutos Y vamos a ponerle este Que viene siendo Y va a sonar de esta manera Y vamos a darle drag and drop Y acá solo hat Y... Pero antes... Bueno, ahí sí vamos a dejar Se me olvidó como salir de aquí Ah no, ya estoy afuera Ahí está Con unas pequeñas variaciones Pero vamos a darle un mic Vamos a darle drag and drop Y vamos a arrastrar esto por acá Vamos a hacerlo a cada dos Por acá Ahí lo llevamos Y aquí vamos a ver Antes estábamos en fa Do, re, mi, fa Sol La Ahí está No Y aquí vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y vamos a cambiar la melodía por una nueva. Vamos a hacer una nueva por acá. B menor. Get Seals. A ver qué nos sale. Bastante larga. Entonces vamos a ponerla aquí. Y listo. No, 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 no. ¿Qué pasó ahí? Estamos en el instrumento equivocado. A ver, no era este. Aquí. Y... Entonces vamos a dejar esta última parte para la repetición que va a venir ubicándose más más o menos por acá y vamos a copiar y pegar la primera parte. Viene siendo esta. No, aquí ya se hace raro. Entonces vamos a hacer una variación. Vamos a hacer una variación. Vamos a hacer una variación. Vamos a ir a mirar esto. ¡Gracias! 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 Ahí quedó mucho mejor Le vamos a editar el 808 Antes estábamos en 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 la Ahora pasamos a sí Dormí, pasó la Sí, la sostenido Y sí Ahora vamos a buscar una melodía por acá Y vamos a ver que nos sale En estas melodías A ver Melody Loops Justamente en B menor Lo vamos a usar para el coro Vamos a poner el coro por acá Y después vamos a repetir el coro con unas variaciones Solo nos quedan dos minutos Y vamos a estar haciendo esto por aquí Vamos a ponerle un poco de gross beat Le quitamos esto Y esto también Bueno me quedé sin carga Voy a terminar estos beats ¿O no? Bueno tal parece que Tal parece que todavía hay carga Solo que no cargaba mi teléfono Vamos a copiar este mismo acorde por acá No se trabó Se trabó ¿Por qué? Se trabó Chiles Bueno Hicimos cuatro Fue bastante Fue bastante Me propuse diez No lo logré Pero Pero hicimos cuatro Tal vez vamos a hacer cinco Lo que pasa es que me costó hacer el primero Porque como les digo Ya después solo se usan templates Ya podemos hacer un montón Pero ahorita se me trabó Y pues perdí el progreso Yo creo que estamos en el equivocado Si estamos en el equivocado Porque no era este A ver donde se guardó este Y bueno Suscríbanse Recuerden que pueden descargar Todos los productos que he utilizado En mi página de BeatStars Siempre voy a estar lanzando Miris nuevos Y completamente originales Todos los meses Completamente gratuitos Ya después se van a poner de paga Pero cada vez va a haber uno nuevo Así que Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Y Fue un poco tedioso Un poco cansado Pero Llegamos casi a la mitad Nos vemos Chau Chau